Octopath Traveler Octopath Traveler era uno de nuestros juegos más esperados para Nintendo Switch gracias a su promesa de ofrecernos un JRPG clásico con un apartado visual tan atractivo y bonito como único. Esa espera ya ha terminado, y tras haberlo explotado a fondo durante decenas de horas, podemos confirmar que estamos ante un juego que encantará a los seguidores del género con sus múltiples virtudes, pero que no se libra de ciertos fallos y errores que le impiden alcanzar la excelencia. Uno de los aspectos más llamativos y distintivos de la aventura lo tenemos en el hecho de que su narrativa se estructura en 8 historias diferentes, una por cada personaje jugable, dándonos la posibilidad de escoger con quién queremos empezar a jugar y pudiendo reclutar posteriormente al resto de héroes para que nos ayuden durante los combates y así experimentar también sus arcos argumentales. De este modo, no existe una gran trama central que vaya guiando nuestros pasos y que interconecte los destinos de nuestros protagonistas, ya que todas ellas son completamente independientes, lo que no quita que haya pequeños detalles y puntos en común entre algunas historias, pero en ningún momento llegan a cruzarse. Esto provoca graves desconexiones e incoherencias en la narración, pues cuando jugamos un capítulo de un personaje, el resto del grupo desaparece durante las escenas de vídeo y el guión siempre se trata como si ese héroe estuviese viviendo una aventura en solitario, algo que no tiene mucho sentido en la mayoría de secuencias. Como podréis suponer, esto también significa que en ningún momento se desarrollan las relaciones entre nuestros protagonistas, ya que no hay un sentimiento de equipo y apenas interactúan entre ellos más allá de algunas conversaciones opcionales que son de todo menos interesantes. En cuanto a la calidad de las diferentes tramas, nos hemos encontrado con muchos altibajos e irregularidades, y no todas son igual de buenas. Cada una de ellas dura unas 5 horas de media, por lo que tampoco esperéis argumentos muy elaborados o desarrollados, ya que no da tiempo para ello. En lo positivo, tenemos que admitir que nos ha gustado mucho el tipo de temas que toca el juego, mucho más oscuros, adultos y humanos de lo que estamos acostumbrados a ver en un JRPG, como los dilemas éticos a los que se tiene que enfrentar un médico en su día a día o incluso asuntos tan delicados como el problema de la prostitución y la trata de mujeres. Lo malo es que nunca profundiza lo suficiente en ello, y siempre se queda en la superficie, sintiéndose como una oportunidad perdida de hacer algo más grande y ambicioso. Al menos, los protagonistas sí nos han convencido, y nos han resultado muy carismáticos. A nivel jugable, estamos ante un juego de rol japonés de corte clásico con combates aleatorios por turnos, en el que nos dan la posibilidad de jugar cada una de las historias en el orden que queramos. Si bien dicho así, podría parecer que el título nos da una libertad enorme a la hora de jugarlo, no tardaremos en darnos cuenta de que existen multitud de barreras que nos obligarán, de un modo u otro, a seguir cierto orden y alternar entre tramas de personajes para adaptarnos a la curva de niveles recomendados para cada ocasión. Algo que no nos ha terminado de convencer del todo es la estructura de los propios capítulos, la cual es extremadamente rígida y predecible. Llegas al pueblo que te toca jugar, te tiras entre 20 y 30 minutos hablando con personajes y viendo vídeos, pones en práctica la acción de senda del héroe en cuestión, te vas a la mazmorra de turno y al final de la misma te enfrentas a un jefe final. Así siempre. Esto es algo que se repite de forma constante y que es tan inamovible que no da lugar a que nos puedan sorprender en algún momento con combates inesperados o con una combinación distinta de todos los elementos mencionados, por lo que su desarrollo no se siente del todo orgánico ni natural. Un problema parecido tenemos con el diseño del mundo, donde casi todos son pequeños caminos en forma de pasillo que interconectan unas regiones con otras y que no nos dan mucho margen de maniobra para explorar o interactuar con el entorno. Y todo ello por no hablar de lo decepcionantes que resultan las mazmorras. Son cortísimas, apenas están formadas por dos o tres pasillos con un diseño muy básico y poco variado y no tienen puzles ni mecánicas de ningún tipo. Por suerte los pueblos y ciudades que visitamos, aunque pequeñísimos, son mucho más atractivos gracias a las habilidades de senda de nuestros personajes. Cada héroe cuenta con una acción única para interactuar con los habitantes de este mundo, lo que consigue que queramos probar casi todas ellas con todo aquel con el que nos topemos. Pero si hay algo que hace que Topaz Cabeler sea un juego divertidísimo y capaz de engancharnos durante todas las horas que dura, eso es, sin lugar a dudas, su fantástico sistema de combate y progresión, de lo mejor que ha dado el género en los últimos años. Como ya hemos mencionado, estos tienen lugar por turnos, mostrándonos el orden de acciones de nuestros héroes y de los enemigos, tanto de la ronda actual como de la siguiente, para permitirnos diseñar nuestras estrategias y tácticas en base a ello. En apariencia no hay muchas diferencias con lo que hemos visto en otros juegos similares, de modo que cada vez que le toque actuar a uno de nuestros protagonistas, tendremos que seleccionar en una lista de comandos los que queremos que hagan, como atacar, realizar una habilidad, lanzar un hechizo, defender o utilizar un ítem. Lo interesante llega en el momento en el que descubrimos el sistema de impulsos y rupturas, algo que hace de los enfrentamientos una experiencia con muchísimas posibilidades y con un gran componente estratégico. Por un lado, con cada turno que pase ganaremos un punto de impulso, los cuales pueden ser utilizados para aumentar la efectividad de la habilidad que vayamos a utilizar o para realzar varios ataques básicos consecutivos. En cuanto al sistema de rupturas, cada enemigo cuenta con un número de escudos determinados que podremos romper atacando sus puntos débiles. Dependiendo del rival al que nos estemos enfrentando, puede tener más o menos debilidades y estas pueden ser a cosas como el daño de espadas, de lanzas o de hechizos de fuego, por mencionar tan solo unos pocos ejemplos. Cada golpe que demos con el elemento o arma al que sea débil, independientemente de su potencia, le quitará un escudo, y estas vulnerabilidades las tendremos que descubrir por nosotros mismos, ya sea experimentando o con habilidades que nos lo muestren. Una vez consigamos romper todos los escudos del adversario, este perderá todas sus acciones restantes del turno actual y del siguiente, dejando sus defensas completamente expuestas y siendo susceptible a sufrir enormes cantidades de daño, encontrando aquí el momento ideal de utilizar todos nuestros impulsos para borrarlos del mapa. Gracias a estas dos peculiaridades, se consigue encontrar un equilibrio perfecto entre ataque y defensa que nos obligará a medir con cuidado todas nuestras acciones y recursos para sacarles el máximo partido. Esto gana todavía más importancia a la hora de luchar contra los jefes finales, quienes ofrecen unas batallas interesantísimas, largas y muy divertidas. Todo esto se ve reforzado por su magnífico sistema de progresión y personalización de personajes, a medida que avancemos podremos desbloquear de forma accional diferentes trabajos para equiparnos con ellos como clase secundaria, ganando de esta manera todas sus habilidades y potenciando nuestros atributos. Como podréis suponer, si usamos un poco la cabeza podremos crear combinaciones que son una auténtica bestialidad y que tienen una facilidad inusitada para romper el juego de diferentes maneras. Tal y como decimos, es un sistema con muchísimas opciones y posibilidades para que demos rienda suelta a nuestra imaginación. En total, completar las 8 historias principales desbloqueando todos los trabajos y realizando algunas misiones secundarias y mazmorras opcionales es una tarea que nos ha llevado unas 55 horas, por lo que esa cifra puede elevarse fácilmente en 20 o 30 horas más si queremos hacerlo todo. Otro de los grandes puntos fuertes de esta odisea radica en su excelente apartado audiovisual, combinando sprites con elementos poligonales y efectos modernos para crear un juego único en lo visual y tremendamente atractivo que nos recuerda enormemente a muchos JRPG de la época de los 32 bits, pero con una belleza inusitada que nunca nos habríamos imaginado, destacando especialmente el fantástico uso que se hace de la iluminación para realzar el conjunto. Y todo ello es rematado por un diseño artístico de primer nivel y con una personalidad arrolladora. Si bien no se libra de alguna que otra ralentización momentánea y que no afecta en nada a la experiencia, cabe señalar que el título suele rendir muy bien tanto en portátil como en sobremesa, dejándose disfrutar plenamente en cualquiera de los dos formatos. Finalmente, no podemos olvidarnos de aplaudir con fuerza el impresionante trabajo musical que se ha realizado con su banda sonora, dejándonos para el recuerdo una serie de melodías que ambientan a la perfección lo que vemos en pantalla. Los efectos también son de mucha calidad. Y el doblaje es bastante bueno, tanto en su versión inglesa como japonesa, pudiendo alternar entre ambas siempre que queramos, algo que se agradece. Los textos, por supuesto, están impecablemente traducidos a nuestra lengua. Octopath Traveler es una aventura clásica de rol japonés que nos ofrece multitud de horas de juego, un apartado audiovisual cuidadísimo y bonito como él solo y un sistema de progresión y de combate tremendamente adictivo y repleto de posibilidades para que diseñemos todo tipo de tácticas y estrategias a la hora de acabar con nuestros enemigos. Por desgracia, ciertos fallos en la narrativa, en su estructura y en el diseño de niveles, con unas mazmorras decepcionantemente cortas y simples, le impiden alcanzar la excelencia que tanto buscaba, lo que no quita que sea un producto totalmente recomendable para cualquier fan del género que eche de menos sus convenciones más clásicas con un toque de modernidad. Nosotros hemos disfrutado mucho nuestro viaje para descubrir la historia de sus ocho carismáticos protagonistas, así que no dudéis en darle una oportunidad. Gracias por ver el video.